¿Sabes cómo activar la red Wi-Fi de tu Ford? Es muy sencillo. Para tener esta función, es necesario haber activado tu vehículo equipado con FordPass Connect previamente. Después, solamente necesitas ir a Ver detalles, presionar la sección Tu vehículo, seleccionar la opción Hotspot del vehículo y registrarte en el sitio. Para conocer el nombre de la red y contraseña, revísalo en la pantalla de SYNC 3. Selecciona la opción de Ajustes. Después, selecciona FordPass Connect, punto de conexión del vehículo y al final Ajustes. Ahí te mostrará el nombre de la red. Para ver la contraseña, es necesario presionar el botón Ver contraseña. Si quieres cambiar el nombre de la red y o la contraseña, presiona el botón Editar. Para cambiar el nombre de la red, presiona Cambiar nombre de SSID. Y para cambiar la contraseña en Cambiar la contraseña. Con FordPass, lleva la relación con tu Ford a otro nivel.